saludos desde la mecánica de paulo hoy un tema de profundización sobre el aceite que lleva mi vehículo en cajas automáticas siempre se preguntan qué aceite lleva mi vehículo y hay una cantidad enorme de variables entonces vamos a dedicarnos a por lo menos a ayudar a todos nuestros seguidores en qué aceite debe colocar su vehículo y el lazo que necesita para realizar ese cambio periódico ok aquí tengo unas muestras de los aceites de caja automática hay de esta pequeña muestra de tres aceites hay por lo menos unos 15 o 20 variables dependiendo del modelo de su vehículo y cuidado si no más en un vídeo de hace mucho tiempo cometí un error de solamente haber dicho que el aceite de transmisión hidráulica es rojo únicamente y muchos seguidores me han dicho y tienen ciertamente su razón de el nuevo aceite de la nueva tecnología de estas cajas cbt que aquí puedo presentarles una muestra de una marca en particular lucas ninguna de ellas es una filial o un patrocinante mío simplemente son aceites que yo utilizo para los vehículos de mis clientes entonces qué sucede que esta nueva caja cbt son cajas variables que trabajan con dos poleas dos poleas en donde circula una correa metálica que es la encargada de realizar toda una serie de relaciones en el cual usted no siente ningún cambio porque porque ellas van desde la misma polea ella va cediendo va abriendo y esa y esa correa va cambiando su su relación como porque mientras esta abre esta polea que es la principal del eje de mando del motor la que va hacia la transmisión va abriendo entonces una está cerrada y tiene torque y esta está grande a medida que va subiendo las revoluciones del motor y cambiando de velocidades de velocidad esta polea va abriendo y estaba cerrando eso hace la variación de toda esa infinita relación de relación de velocidades ok esa correa es como repito es metálico se trabaja a través de anillos y lleva un aceite especial ok del cual ya va llamamos continuo variable transmisión y a veces otras marcas también añaden la letra efe que significa fluido ok son unas cajas muy muy excelentes verdad pero tienen una particularidad que si usted es una persona que tiene el pie pesado y le gusta acelerar fuertemente a la salida no le conviene comprar este tipo de hoy porque porque el desgaste es muy muy fuerte y va a perder tracción significa que va a deslizar esta correa se va a dañar se va a quemar el grupo de contacto que tiene al lateral y va a patinar ok entonces son para vehículos de de muy muy alta gama de comodidad y que no son para uso deportivo eso es de explicar voy a abrir este litro de aceite aquí nuevo totalmente ok para que vean el color que corresponde que no es rojo aquí está es amarillo ok quería hacer esa prueba para que ustedes entendieran el error de haber dicho que todos los aceites hidráulicos son rojo ahora ya hablando de las cajas cbt que por ejemplo un toyota corolla que tiene un toyota corolla pero esa caja la lo lleva a partir del 2014 en adelante si ustedes tienen un toyota corolla del antes del 2014 aunque entonces es un aceite normal hidráulico rojo y sus siglas son tws no puede llevar cbt porque no tiene esa nueva tecnología en su caja y una forrunner igual lleva que es un rústico no lleva caja cbt porque sería como dije no es para un 4x4 que utiliza mucho torque este tipo de caja como comenté anteriormente entonces usa aceite tws ese es el caso en la marca toyota de todas maneras recuérdense que yo en comentarios públicos puedo ayudarles a escoger el aceite que su vehículo necesita siempre y cuando ustedes me den marca modelo año y también cilindrada del motor porque también cilindrada del motor porque dependiendo del motor las casas cambian en la caja automática hay variaciones muchas de ellas especialmente en la serie volkswagen hay una cantidad infinita de tipos de aceite que lleva el modelo volkswagen en particular ahora después están estas cajas que yo llamo semi automáticas que por lo general en la calle lo llaman tic tronic secuenciales esas en realidad son unas cajas sincrónicas tienen engranaje pero tiene una particularidad tiene muchos sensores electrónicos y a la vez tienen doble clutch porque lo llaman doble clutch porque mientras usted está engranado en la primera velocidad ya una una cople una cople que sería otro está ya engranada la segunda lo que pasa que no no transmite en el eje principal aún pero ya el engranaje está engranado entonces este tipo de cajas que lo usan mucho los porsche los nissan gtr vehículos deportivos de alta gama que tienen prácticamente ahorita las levas en el volante lo que usan aquí está la sigla de ctf de dual clutch transmisión fluida en este caso trae la f ok dual clutch transmisión entonces deben utilizar este tipo de aceite no importa la marca si es motul no lo importante son las siglas porque esas siglas son los compuestos químicos necesarios que necesita ese tipo de acople ese tipo de fricción ok eso es importante por ahí entonces recuérdense que sus cajas semi automáticas inteligentes estas y son unas cajas que pueden llevar torque excesivo no hay ningún problema porque recuérdense que estamos hablando de engranaje de engranaje en la cual usted ya no está utilizando el clutch ok porque ya son automatizadas semi automáticas la llamo yo y son sincrónicas con la mayor tecnología posible como si estuviera usted utilizando un vehículo de fórmula 1 eso por ahí luego tenemos las clásicas aquí está este es trans más de la marca castrol es prácticamente aunque dice aquí multimarca ustedes tienen que no llevarse por lo que dice aquí según las marcas que ellos recomiendan ustedes tienen que leer el reverso porque en el reverso están las especificaciones porque digo las especificaciones por ejemplo un este que dice tras más es un mercon 5 pero tiene que leerlo aquí atrás ok y sobre las especificaciones un hyundai un hyundai usa sp3 pero ya un mitsubishi un mitsubishi no usa el sp3 ok entonces ahí está la diferencia hay que leer qué siglas necesita dependiendo del vehículo el chevrolet cualquier chevrolet es el más fácil porque porque utiliza de ron 6 prácticamente un impala con 3.6 litros 2014 usan de 16 y un camaro 2018 con 6.2 litros de cilindrada usa igual un de ron 6 claro estamos hablando siempre en vehículos recuerden se caja automática no es el punto de cajas sincrónicas manuales como tal y después después tenemos otras variables por ejemplo un honda de la marca honda del 2003 al 2010 usan un aceite que sus siglas son z1 pero ya después a partir del 2010 en adelante usan de w1 siempre y cuando no tengan caja cbt recuerden esa esa particularidad ok entonces ahí hay dependiendo la cilindrada a lo mejor el mismo honda aco que les estoy comentando es de cuatro cilindros mientras el de seis cilindros usa la otra nomenclatura de w1 y así sucesivamente porque jeep jeep es un caso particular por lo general ahorita todos los jeep usan atf más 4 los nuevos pero esos nuevos llegaron por ejemplo la gran chero que hasta el 2011 con en una caja que de seis velocidades a partir del 2011 se pusieron una caja superior que hace cambios hasta 8 velocidades ya usted no puede utilizar el atf más 4 debe utilizar uno nuevo que se denomina 8 hp es un aceite que en realidad lo utilizan todos los bmw la mayoría de los bmw porque porque debe ver una conexión de infraestructura de comercio interno en donde se han trasladado tecnología a estos vehículos ok entonces ya un gran gran chero que a partir del 2011 2012 en adelante no puedes utilizar atf más 4 sino el 8 hp y para terminar de redondear esto de los diferentes tipos de marcas y vehículos y cilindradas verdad que hacen sus variables y su tipo de nomenclatura yo les comenté por ejemplo de este aceite dc tf ok pero porche por ejemplo porche no puede utilizar este aceite aunque sea igual dual clutch porque es tip tronic como lo quieran llamar o semi automática como a mí me gusta llamarlo usa una sigla que se llama p de caja es de ella nada más que casas pueden utilizar esto cuando ustedes simplemente meten las siglas que necesitan y hay muchas marcas por lo general si es un porsche les saldrá una marca alemana como ravenol y así sucesivamente y si usted pone un peyote les saldrá marca motul que ellos prefieren utilizar motul eso es indiferente lo que quiero llegar a con esto es que si ustedes tienen alguna duda antes de cambiar el aceite de su caja automática por favor háganme su pregunta yo con gusto le responderé y para terminar la la exposición sobre esto recuérdense que las cajas automáticas en un uso normal deberían ser cambiadas las 36 mil millas que son aproximadamente 52 mil 600 kilómetros se multiplican las millas por 1.6 y les salen kilómetros ok y ese es el tiempo regular ahora si ustedes utilizan su vehículo para competencia prácticamente es un tercio en vez de 36 mil millas deberían hacer el cambio a las 12 mil millas ok a todas estas recuérdense suscribirse a mi canal y recuérdense que estamos aquí de este lado de la pantalla en la mecánica de paulo saludo y y y y y